En España, muchas personas no son libres, porque están encerradas. Encerradas en la calle, porque de ahí es muy difícil salir. Encerradas por la indiferencia, la desigualdad y el odio. Cada día más de 30.000 personas afrontan la vida sin un lugar donde vivir. Entre todos, podemos lograr que esto cambie, porque de la calle sí se puede salir. En RAIS trabajamos para que todas las personas en España tengan un hogar. RAIS. Hogar. Sí.